Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de venir a exponer el trabajo que se viene realizando en los diferentes puertos de la República Argentina. Contarles, primero que nada, que el sistema portuario es un sistema donde hay diferentes tipos de administración de los puertos, se encuentran los puertos públicos, los puertos privados y también los puertos que tienen una administración a modo de consorcio, como es el caso de Puerto Quequén, de Bahía Blanca, creados por la ley 11.414, lo mismo que el de Rosario, donde hay una integración y una representación de los diferentes actores, con los exportadores, con los gremios, con los prestadores de servicios, con los productores, donde cada uno tiene un director que lo representa y la toma de decisiones se hace de manera mancomunada. Contarles un poco de dónde venimos, de dónde partimos para empezar a reconocer los problemas que tenemos en la República Argentina y cómo hay que trabajar en equipo y en conjunto para mejorar la competitividad de lo que hoy se ha hablado a través de los diferentes expositores. Venimos de una Argentina donde ha habido una gran distorsión de los costos portuarios y de los servicios portuarios, donde ha habido una carterización en algunos de esos servicios, donde ha habido una fuerte corrupción de parte de algunos de los gremialistas y que hoy los vemos con algunas causas y algunos de ellos procesados porque ha habido una decisión política de terminar con la corrupción y de combatir a las mafias. Que muchas veces tiene que ver con algunos dirigentes sindicales, no con todos y que nada tiene que ver con los trabajadores. Creo que lo primero que es importante es que el gobierno reconoce las problemáticas que hay para empezar a trabajar a modo de solucionarlas. Venimos de una Argentina donde acá recientemente veíamos la falta de infraestructura que hemos tenido en cuanto a los accesos, la pérdida que hemos tenido en la cantidad de vías férreas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Algunos puertos con una alta conflictividad gremial y donde ahí hay que tener una firme una decisión política para avanzar, trabajar también de manera coordinada con los diferentes organismos, con provincia, con nación y también con los consorcios. Pero también ha habido una falta de solidaridad entre los propios empresarios que muchas veces veíamos que ante un conflicto en alguno de los sectores empresariales si al vecino no le tocaba, no tenían la solidaridad correspondiente. Y que hoy eso está cambiando, hoy hay una forma de trabajo en equipo en los sectores privados y también en los sectores públicos. Nosotros entendemos que los puertos son plataformas claves en el tema del flujo de las mercaderías y de los productos de la República Argentina. Sabemos que hubo algunas de las medidas macroeconómicas que Mauricio Macri cambió y que permitió a los productores empezar a comercializar sus productos donde el gobierno anterior muchas veces había tomado como enemigo principalmente al sector del campo y a raíz de eso lo que pasó con la mesa del LACE, con las entidades del agro que le pusieron un freno en su momento, salieron a la calle a reclamar y que a partir de ahí comenzó esta cuestión de amigos y enemigos donde el gobierno del kirchnerismo había focalizado en uno de los enemigos a los productores de la República Argentina. A raíz de eso veníamos con todo tipo de restricciones, veníamos como el tema de los permisos de embarques donde los propios productores no podían comercializar lo que producían. Creo que ese cambio de medidas macroeconómicas hizo de que el campo se pusiera de pie, obviamente que todavía hay muchísimas cuestiones por resolver, pero yo recuerdo la frase de un dirigente gremial que me tocó estar el año pasado en la jornada de Jonagro y estoy hablando de Jerónimo Venegas cuando él decía que el campo no precisaba que le dieran una mano sino que le sacaran la mano de encima. Y a raíz de eso empezamos a ver cómo en los diferentes puertos hubo un récord de exportaciones. Pasó en Puerto Quequén, que veníamos con un promedio de 4 millones y medio, 5 millones de toneladas y se superó a casi 7 millones 600 mil toneladas, récord histórico de movimiento de mercaderías en Puerto Quequén. Lo mismo pasó en los puertos de la Hidrovía, de Rosario, de Santa Fe y también en Bahía Blanca que es por donde sale gran parte de la producción a través de la Hidrovía y los puertos de Quequén y Bahía Blanca en términos de la producción agropecuaria. Sabemos que los desafíos tienen que ver con esto, con mejorar la competitividad y ver que los puertos tenían que generar espacios de diálogo y de empezar a discutir las problemáticas y también empezar a planificar y tener políticas portuarias a mediano y a largo plazo. Y en ese sentido hay diferentes organismos, uno de ellos tiene que ver con el Consejo Portuario Argentino que solamente nuclea a los puertos públicos de la República Argentina donde hay reuniones quincenales. y también el gobierno este de Mauricio Macri que ha logrado establecer un espacio para debatir políticas portuarias que es el Consejo Federal Portuario donde participan los principales funcionarios de las 12 provincias incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen puertos y ahí en esas discusiones se trata todo lo que tiene que ver con los altos costos, con algunas tarifas que estaban distorsionadas, también cómo se van eliminando algunas tasas que se habían impuesto, está también representada la Cámara de los Puertos Privados en este Consejo Federal Portuario. Algunos de los logros que ha llevado adelante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación que está a cargo de Jorge Metz, que depende del Ministerio de Transporte en lo que fue el año 2016, podemos mencionar el tema de la reducción de los servicios de los remocadores en un 20% en dólares. También contarles de que se daba la paradoja de que por ejemplo en Puerto Quequén el servicio de los remocadores hacía 6 años que funcionaba menos de 12 horas por día y logramos restablecerlo a trabajar las 24 horas y eso también significa reducir tiempos de espera de los buques enradas, significa también bajar costos. Algunas de las cuestiones que pasaron también en el mes de septiembre en la reducción de las tarifas de practicaje y pilotaje que logró la Subsecretaría, también un 36% de descuento en el costo de los remocadores. Y por sobre todas las cosas empezó a permitir que haya mayor competencia en alguno de los sectores que obviamente estaban carterizados. Al haber más competencia, una libre competencia entre empresas, permitir en alguno de los puertos de que vengan a competir, también hace de que tengan que competir con mejores costos, con mejores servicios. Ahora les quiero mostrar un video que es del Ministerio de Transporte de la Nación, donde se ve claramente lo que se está haciendo, obviamente falta muchísimo, pero contarles lo que tiene que ver con las inversiones que se están haciendo en este Plan Federal de Transporte en términos de infraestructura portuaria, en mejoras de accesos viales y náuticos, y que creo que es muy gráfico el video antes de continuar con la exposición. Así que si se puede pasar el video del Ministerio de Transporte. Gracias. 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 Bueno, ahí veíamos algunas de las obras que se están llevando adelante en diferentes en diferentes en diferentes puntos de la República Argentina en términos de construcción de aeropuertos, ampliaciones de puertos, de accesos. Recién veíamos al expositor anterior que marcaba también la necesidad de trabajar en conjunto lo que tiene que ver con vialidad nacional para mejorar los accesos a los puertos que tienen rutas nacionales. Entonces, también, hacer lo propio con cada una de las provincias y trabajar sobre vialidad provinciales, los accesos a las diferentes ciudades, pero también algo que no es menor y que tiene que ver con mejorar los caminos rurales. Ahí tiene mucha incidencia la mayoría de los municipios, los entes viales que se han creado y también en aquellos que no tienen entes, el propio municipio, ya que es el que cobra la tasa al hectárea y que tiene que mantener los caminos rurales en condiciones para que el productor pueda sacar su producción con destino a los diferentes puertos. Veíamos que, obviamente, con estas inversiones todavía no alcanza, pero hay un camino que se ha tomado y que tiene que ver con poner en la agenda pública lo que estamos precisando para mejorar la competitividad. Creo que de eso se trata, de ir avanzando todos los días en un cambio que vaya mejorando y acompañando el esfuerzo que, en definitiva, realizan los productores. Muchas veces, y hoy veíamos como con muy buen criterio se habla de la competitividad que tienen los productores tranquera dentro y que se pierde de las tranqueras con destino al puerto. Por eso que los puertos, como un eslabón de toda esta cadena, de la cadena agroexportadora, no podemos estar ajenos. Si vemos que la Argentina va a pasar de 120 millones de toneladas de granos en los próximos años a 150 millones de toneladas, los puertos no pueden ser el cuello de botella a la hora de sacar esa producción. Y que hay una tarea que va más allá de mirar adentro de los puertos de lo que podemos hacer, de mantener a los puertos en condiciones de navegabilidad con un buen dragado y generando competencia. En ese sentido, va a servir para bajar los costos. Ahí también es lo que tiene que ver con generar las condiciones para que haya inversión entre el sector público y el sector privado. Este video era una muestra de ellos. En Puerto Quequén también hay anunciado inversiones por casi 100 millones de dólares donde hay una inversión tripartita, por un lado el consorcio comprometiéndose a hacer una obra de profundización, de llevarlo al puerto a 50 pies de calado. Obras por parte del Estado Nacional en mejorar y modernizar la infraestructura portuaria y también obras desde el sector privado. También entendemos que hay que generar las condiciones para que los propios empresarios modernicen cada una de las terminales, que no solo tiene que ver con el aumento de la capacidad de almacenaje, sino también con mejorar la infraestructura que haga mucho más ágil la carga de los buques y que eso también ayuda a mejorar la competitividad. Creo que hay muchísimo por hacer, pero también hay que poner en agenda la planificación a futuro. En los puertos hoy se están llevando adelante la actualización de los planes directores y hacía 20 años que en los puertos de la República Argentina en la gran mayoría no se planificaba, no se actualizaban los planes directores. El último plan director de Puerto Quequén es de los primeros años de su creación, del año 96. Y hoy se está actualizando, como lo mismo que está pasando en Bahía Blanca, en Rosario, de empezar a proyectar los puertos que queremos, que acompañen al productor, que seamos facilitadores del comercio exterior y que mejoremos, obviamente, muchísimas de las falencias que todavía tenemos adentro de los puertos de la República Argentina. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.